Buenos días, soy Armando Torres Gutiérrez. ¿Tienes tu domicilio? En calle 11 de abril número 16, San Plación, Vistaramosa. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que quieres denunciar ante la cámara del escuadrón de Nicolás Romero? Bueno, pues durante el mes de mayo, exactamente por el día 13 más o menos, mientras escarbábamos para hacer una cisterna nos encontrábamos con un hoyo que después descubrimos que fue una mina. Nos metimos a investigar para ver Pantoera y pues la mina se extiende aproximadamente en esa dirección, pasando la calle, pasando incluso la calle como unos 30 metros. ¿Cómo se llama esa calle? Esta es la avenida Gustavo Vaz. Pasa la avenida, llega, me imagino que pasando la calle o si no, a medida de la calle. Bueno, en esa dirección, pasando yo creo que este terreno y el de la vecina, está otro corredor de la mina. Al final tiene una bóveda como de un diámetro de 10 metros. A continuación, tiene otro pasillo, igual en esa dirección, pasando el terreno de este vecino y el que sigue. Y son igual más o menos unos 20 y tantos metros, con una bóveda al final igual, como de unos 10 metros. Está muy bien formada, fue una mina muy bien trabajada, tiene pilares naturales que dejaron para que no se les viniera encima la misma tierra. Perdón, están hechos muy bien los cortes. ¿No hay derrumbamientos? No se ve que se hayan derrumbado nada, se ve que las personas que lo hicieron eran profesionales. Ese mismo día que la encontramos, dimos alerta a las autoridades, vinieron protección civil, bomberos, inclusive paramédicos, y hicieron un recorrido ellos, pero de esa ocasión nada más nos dijeron que iban a dar seguimiento, que ya habían levantado un reporte y tardaron mucho en venir a darnos otra respuesta. Y así nos han tenido. Les hemos estado comentando que para nosotros existe el temor de que se venga abajo, porque pues prácticamente la casa está encima de todo el corredor, del primer corredor. Las lluvias, el aire, ya empiezan a degenerar los muros que tenía, porque estaba de hecho al vacío, cuando lo encontramos trago todo el material. Y pues trajimos ingenieros, arquitectos, y nos dijeron lo mismo, esto se tiene que arreglar de inmediato, porque el aire y el agua que está lloviendo va a causar estragos, y sí puede haber que haya reblandecimiento y ocasiona un accidente, ¿no? ¿Desde abril han regresado? Sí han estado viniendo, han venido ingenieros, han venido arquitectos, pero nos dicen lo mismo, de hecho, nosotros les decimos que es una mina, y en algunos reportes aparece como socavón, cuando no es así, un socavón está hecho por la naturaleza, porque un fluido de agua atravesó, ¿no? Esto está muy bien detallado como para que el agua lo hiciera. Inclusive vino hace poco, hace un mes más o menos, Protección Civil del Estado, y vino un ingeniero también de Protección Civil del Estado, también él decía que es un socavón, y pues ya desde ese entonces no nos han vuelto a hablar, de hecho para que pasara de que viniera el ingeniero del Estado, pues pasaron como tres, cuatro meses de la última visita que nos hicieron, ¿no? Hemos estado presionando, metiendo papeles, inclusive con el presidente del municipio, y pues no vemos que le echen interés, ¿no? Se tardan demasiado. Porque ellos dicen que ya le corresponde a Protección Civil del Estado. Y pues echan la bolita mutuamente, ¿no? Protección Civil se le echa a Presidencia, Presidencia a Protección Civil del Estado, y pues así nos traen, no sabemos precisamente bien qué es lo que pasa. O sea, nos dicen muy bonito, sí, estamos trabajando y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Se tardan demasiado. Me decía su mamá, fuera de cámara, que existe un remedio, porque vinieron ingenieros amigos de usted. ¿Cuál es ese remedio? Bueno, nos propusieron varias ideas, algunas muy costosas, otras más baratas, obviamente mediante el costo o la duración, pero nos decían que lo primero que se tenía que hacer era sacar con el material que está ahí adentro, darle un tratamiento con cemento arrojado a las paredes para evitar que se sigan erosionando, y cimentar mediante guiándonos por los linderos de las construcciones o con unas vigas, ponerlo con soporte para evitar que se hunda. Nos ofrecieron varias, pero esas son más o menos las que están más seguras, más eficientes en su cometido de evitar el hundimiento, ¿no? Bueno, pues, nos gustaría que las autoridades nos dijeran ya en forma concreta qué es lo que va a ocurrir, que nos digan ya cómo van a trabajar ellos y que lo empiecen a hacer, porque nada más nos traen vuelta y vuelta. Me dice su mamá que tiene 25 años viviendo aquí, ¿verdad? Sí, así es. ¿No tienen dónde irse? No. No.